8.31 minutos. Bueno, vamos a ver quién responde a esta inquietud de este debate en el que estaban estos estudiantes el pasado sábado. Bueno, para estos estudiantes, haciendo un poquito de interpretación, la interpretación puede ser literaria, puede ser histórica o puede ser finalista. Pero hay cosas que pasan que nunca están escritas en los libros. Y algo que pasó fue que la Asamblea Revisora invitó a una persona que estaba en el país, un profesor francés, que se llama Guy Carson, y estaban hablando justamente de cómo tratar en el caso de las leyes, cómo mencionar en cada caso, cuando hacía la Constitución, referencia a algún tema. Y él propuso que se utilizase el método de mencionar los títulos, las secciones y los capítulos, y que no centrase en la discusión del tema artículo por artículo, porque iba a ser muy complicado el poder establecer el articulado cada vez que hacía referencia, iba a ser muy largo. Y justamente en este artículo 272 de habla del referéndum, básicamente va mencionando materias que serían propias del referéndum. Por ejemplo, habla de los derechos, garantías fundamentales y deberes que están contenidos en el título segundo, entre los artículos 37 al 75. Habla en el título noveno del ordenamiento territorial y municipal, habla del régimen que tiene que ver con el tema de la ciudadanía, habla del régimen que tiene que ver con el tema de extranjería, y habla también del título que tiene que ver con el tema de extranjería, básicamente estos están en las secciones primeras del capítulo quinto y del título primero. Pero en ningún momento se refiere al artículo, a la sección donde está el artículo 124, que es donde se habla del tema de la reelección, que está en el capítulo primero de la sección primera del título cuarto. Eso no está mencionado. Hay una cosa de más que yo quiero, porque uno de los grandes males de la cultura política dominicana, desde que Pedro Santana rodeó la asamblea constituyente con un cuadrón de fusilamiento en 1844, es la idea de que ser presidente es un derecho. Y eso es un grave dislate que le ha costado mucho a esta sociedad. El derecho a elegir y ser elegible del presidente de la república en funciones no se encuentra limitado, porque él puede ser candidato a diputado, a senador, a regidor o alcalde. Ni tampoco está limitado mi derecho a elegir porque él no pueda ser candidato en estos momentos. Yo no puedo votar por mi mamá, que sería una excelente presidenta, la recomiendo a todo el mundo. Pero no hay una violación a mi derecho. No hay una violación a mi derecho porque yo no pueda votar por ella. Eso hay que distinguirlo. Miren, en el artículo 124 de la Constitución, lo que hace es establecer un límite temporal al ejercicio de la función presidencial. Y como eran estudiantes de derechos que estaban discutiendo el tema, ellos saben que cuando un funcionario público actúa, ejerce, lo que hace es ejercer facultades y no derechos. Porque, según dice la Constitución, la autoridad que ejerce no es propia, sino del pueblo. Por lo tanto, cuando un presidente nombra a un ministro, no está ejerciendo un derecho, está ejerciendo una facultad, una atribución. Y por lo tanto, cuando un presidente es presidente, tampoco tiene derecho a eso. Que es que yo sé que hay gente que cree que ser presidente es un derecho, además suyo, de su patrimonio personal. Pero la vida no es así. La vida no es así. Hay que recordar siempre que solamente en los sistemas absolutistas y en los sistemas del medioevo era que la gente tenía el derecho a ejercer la función política que ejercía. Ese no es el caso en República Dominicana porque, hasta pruebe en contrario, nosotros seguimos siendo una democracia. Bueno, eso es justamente lo que está planteándose, lo que el estudiante quiere que sepa es que lo que él ve en el artículo 124 es un límite del ejercicio del poder, tal como ha explicado Nacef. Y no estamos hablando de un problema de derechos. No se afecta el derecho de ciudadanía. El derecho de ciudadanía de ningún tipo. Hay algunas, escúchame, dos inquietudes del Twitter, muy puntuales. Bueno, Ricardo Herrera Luna, que lo que quiere saber es dónde consigue las copias de estas actas de la Asamblea, que dónde están disponibles estas copias de las actas de la Asamblea. Y ya Tony B. Florimón, que aunque se sale del tema, está preguntando si la ley 169-14, al versar sobre ciudadanía, no debió de ser aprobada por un referéndum. No, es que la reforma constitucional que traten sobre el tema de la ciudadanía son las que tienen que tener un referéndum. Lo que la ley 169, esa sí era una ley orgánica, porque trataba sobre derechos, y fue aprobada con algo más que dos terceras partes de los votos, porque fue unánime. ¿Y dónde se consiguen las actas? Las actas, bueno, son públicas, evidentemente. Por libre acceso a la información pública, la pueden solicitar en el Congreso, pero yo la tengo disponible en mis redes sociales. O sea, me pueden seguir en... Perdón, voy a tener que darme un... Perdón, lo voy a tener que hacer, pero la he publicado en Twitter, mi usuario Josué Fiallo, y están ahí los links hacia la página de Script, donde están los PDF. Henry Figueroa me pide aquí que le enviemos una copia a Radame Jiménez. ¿Por qué hablamos de este tema hoy? Algunos dirán, porque hay danilistas que quieren que Danilo siga en el poder. Podría ser, porque los peledeístas tienen que acoger lo decidido por el comité político, sí. También porque hay muchos que ni son danilistas, ni son peledeístas, si entienden que debemos tener otro segundo, un segundo periodo con el actual presidente. Pero sobre todo, y para mí es lo más importante, creo que hay un segmento de la población que se sintió burlada porque fue consultada antes de la última reforma constitucional, propuso la fórmula estadounidense y se sintió burlada cuando con el llamado Acuerdo de las Corbatas, eso se olvidó, y se estableció una fórmula que beneficiaba al líder, al presidente de entonces, Leonel Fernández. Cuando yo planteaba eso el último día, recuerdo que José Laluza, a quien yo respeto mucho por su espíritu crítico, me decía, eso no existe, eso es una mentira, no dejes de información falsa, eso no es vinculante. Yo recuerdo también, Henry, que citaba un artículo tuyo reciente en el que mencionabas lo de la consulta popular. Sabiendo que esto no es jurídico, le pregunto a los tres, para ustedes, ¿fue importante esa consulta popular? Realmente hay un segmento de la población que se puede sentir burlada hoy porque propuso varios temas, no solamente en esto, y esto no fue respetado ni tomado en cuenta en la reforma, o esto no, como decía Laluza, no fue real, no es vinculante, es falso. En el contexto que esa consulta se produjo, había un reclamo de sectores de la sociedad de que se produjese una asamblea constituyente, y todos incluso planteaban la necesidad de que se cambiara la forma de modificar la constitución. El presidente de entonces, para dar respuesta, el presidente Leonel Fernández, convocó a una consulta popular, y esa consulta popular, que se hizo, se convocó el 9 de octubre del 2006, se hizo en 154 municipios. Es verdad, no es vinculante para el Congreso Nacional, pero sí la comisión que redactó la constitución tomó en cuenta, incluso en ese punto en concreto, mantuvo lo que era el punto de la mayoría. El 48% de la población dominicana planteaba que quería que se mantuviese el sistema que estaba, que era dos periodos y nunca más. Y la comisión que redactó la constitución mantuvo ese sistema. Posteriormente se produce un pacto que realiza el presidente de la república, en aquel entonces, el doctor Leonel Fernández, y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Ese pacto, que nosotros sepamos, no fue conocido en ningún otro escenario que no fuera entre las personas que pactaron, y se aprobó que se estableciera el sistema de cuatro años y no reelección consecutiva, que justamente en la consulta había sacado un 13% de las personas que estaban apoyando esto. El método que finalmente se aprobó de la reelección no consecutiva. No consecutiva. Y pretendía ese método, en el caso del ingeniero Miguel Vargas Manonado, él lo justificaba diciendo que respondía a una necesidad del Partido Revolucionario Dominicano de que no hubiera reelección consecutiva. En el caso del presidente Fernández, evidentemente lo beneficiaba, porque de mantenerse el sistema que estaba, no hubiese podido ser candidato presidencial nunca más. Lo habilitaba. Lo habilitaba. Con lo cual, esto demuestra también una generosidad de parte del presidente Danilo Medina, porque él mismo se está imponiendo en esta situación de no volver nunca más. Bueno, son las 8.41 minutos. Recordar que están con nosotros Nacer Perdomo Cordero, Josué Fiallo Portorreal y Henry Molina. Nosotros vamos a hacer ahora una pausa para venir ya con la conclusión de estas participaciones. ¡Cambio y fuera!